Bueno, gracias. Ahora me toca, voy a hablar un poquillo, mientras que no lo cambie aquí. Quiero decir, igual por ahí se encuentra una persona que, gracias a él, hay unas letras fantásticas, y hay una colaboración fantástica, y también hay unas coplas y copas que nos hacíamos. Gracias por venir, José. ¡Josemaría Estela! También quiero agradecer a otro amiguiti que fundó, que estuvo al principio con Acero, Luis Manuel. Luis Manuel cantó. Y con valor. A un batería que se llama Manolito Veloso, el más cariñoso. Y también a José Luis Escolano, el peluso. Gracias a todos ellos y a vosotros. Gracias por estar aquí. Queremos dedicar este tema a tanta gente que se fue. Heroína Fatal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video